Las proyecciones de empleo y nuevas oportunidades se avizoran con cierta escasez, dada la incertidumbre ocasionada por la emergencia sanitaria mundial del coronavirus. En el Maule, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS habilitó una plataforma en línea para postular a emprendimientos o buscar un trabajo. En nuestra página web www.fosis.gov.cl, con el RUT, la clave única que otorga el registro civil y también la creación de un usuario en la misma página del FOSIS. A su vez, también pueden hacerlo llamando a la línea 800-719-988, donde queda registrado su RUT a través de su teléfono celular y posteriormente los profesionales del FOSIS de la región del Maule se van a comunicar con ustedes para hacer la postulación. Un mecanismo diferente, pero que pretende evitar aglomeraciones en las oficinas de la institución, a objeto de evitar exponer a funcionarios y usuarios, medidas que también permitirán agilizar el acceso a los programas dispuestos por este organismo. Hemos implementado una plataforma muy amigable. El objetivo es que todos puedan participar y puedan postular. Por lo tanto, la invitación es que ingresen todos a la página web www.fosis.gov.cl. Tenemos más de 3.000 cupos para la región y 2.200 millones para beneficio de ustedes, para fortalecer su emprendimiento, para iniciar emprendimiento y para seguir trabajando por un país en que todos nos necesitamos hoy. Para postular al FOSIS, se debe ser mayor de 18 años, contar con registro social de hogares actualizado, estar dentro del 40% más vulnerable de la población, tener cédula de identidad vigente y residir en una comuna donde se desarrolle el programa. Las postulaciones en línea se mantendrán abiertas hasta el 15 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!